Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy. Feliz viernes a todas porque este vídeo es un vídeo extra, yo siempre subo los jueves y los domingos. Ayer tuviste vídeo de Super Haul de básicos de Shane, que si no lo has visto te invito a que después de este vídeo te pases por allí. Pero es que hoy os tenía que traer, han salido ya hoy día viernes 23 de septiembre, la última revista con los regalos más top. Y yo pues aquí te los traigo todos para enseñarte todas, todas, todas las revistitas con los regalos del mes de octubre. Así que si no te quieres perder, pues son los regalos de este mes de la revista. Quédate dónde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, me acabo de ir a mi librería de confianza y me he traído todas las revistitas que más me han llamado la atención. Pero os voy a comentar todas las revistas que hay o que han llegado a mi kiosco y los regalos que traen que merecen muchísimo la pena. O sea, valen tres veces el regalo lo que vale la revista, merecen mucho, mucho, mucho la pena. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno chicas, comenzamos porque las revistas de este mes he picado con una, dos, tres y cuatro. Cuatro. Algunas han faltado en mi librería, no han llegado. Y otras pues no las he querido coger porque pues no iba a cogérmelas todas. Evidentemente. Empezamos. La que me he cogido yo. Empiezo por la Woman. La Woman de este mes trae regalitos de Rituals, tiene un precio de 5,50 en España y en Canarias 5,65. Y yo me he cogido el que trae el champú, el rojo, el botecito es rojo. Pero deciros que también estaba, o en mi kiosco también tenía el acondicionador. Pero no me iba a coger las dos revistas iguales. Que sin duda el champú y el acondicionador valen más caros que lo que la revista. Pero comprobar de momento. El champú si me gusta, si no me gusta la marca y tal, pues está bien. Dice que es un número especial de 30 aniversarios. Que trae el champú acondicionador de Rituals Sakura y Ayurveda. Y te trae también una tarjetita de 5 euros de regalo. Ahí la podéis ver. Para próximas compras. Que si me gusta mucho el champú, pues la utilizaré en Rituals para comprarme el acondicionador. La abrimos y mirad, la ojeamos un poquito por dentro. Bueno, 30 años de moda, número de aniversario especial coleccionista. Rosa Lía, Ana de Armas y en portada. Pino Montedesosca, Vanessa Lorenzo y Nuria. Bueno, no las conozco, pero bueno. 30 años de la revista. La abrimos. Pues la abrimos. Vamos a ver qué trae por dentro, qué te viene. Bueno, el botecito de ciros que es de... ¿Cuánto trae? ¿Cuánto trae? 250 mililitros, que está bastante bien. Yo nunca he probado un champú de Rituals. Y quiero olerlo. Huele bien, huele muy bien. Tendré que probar a ver qué tal en mi pelo y qué tal. Pues sí. Champú de Argan, de aceite de Argan y Shikakai. Estoy mirándole un poquito los ingredientes. Natural, natural no es. Pero bueno, es que todos los champús llevan de todo. Y ahora saco la revistita, también trae, ya veis, la tarjetita de regalo que la guardaré porque en compras superiores a 25 euros te trae 5 euros de descuento. Que está bien. Y la revistita, pues vamos a ver si trae alguna muestra, que ya me encontré la primera, de Clarins, el doble serum de ojos, tratamiento anti-edad intensivo para el contorno de ojos. Te trae una muestrita de este serum de Clarins, que lo probaré a ver si me gusta, si no me gusta, que esto está muy bien. Está muy bien, está muy mal. Está muy bien porque lo puedes probar, está mal porque si te antoja y luego es caro, pues ya quieres comprarlo y eso. Resultados, te trae bastante, trae como dos tubitos individuales y te dice que 94% la piel más lisa, 92% más firme y 89% más luminosa para la zona de la ojera. Así que la muestrita me la quedo por aquí y se la saco a la revista, veis que más cosas trae. Trae otra muestrita del perfume de Faye de Paco Rabanne. Ahí podéis ver, trae por ahí el sobrecito y para que escanee este del perfume nuevo, supongo que es nuevo, no lo he visto nunca, para que lo huela y a ver si te gusta o no te gusta, también dejo por ahí la muestrecita. Y bueno, un poco pues eso, edición coleccionista, de moda. Esta revista me gusta muchísimo, como para tenerla aquí en el vestidor, ponérmela ahí detrás y echarle un vistazo cuando pueda. Y creo que ya no trae... Ah, sí, trae otra muestrita, la primera, de Géadoré, o Géador, del perfume este que tiene muchísimo tiempo. Dice que es novedad, novedad no es, ¿no? Ah, bueno, sí, que es bote blanco, pues será una... del perfume de toda la vida, pero una novedad, la nueva fragancia. Pues para probar la nueva fragancia, ahí tenéis el sobrecito del perfume. Así que te trae tres muestras y el de Ritual. Deciros que la Woman Pocket trae unas ampollas de la marca Martidel, que son también muy buenas para la cara, creo que trae cinco o seis ampollitas. Eso, la Woman Pocket. Y ahora nos pasamos a la siguiente revista. Bueno, deciros que la InStyle en mi kiyoko quedaba esta, que no sé si es la de este mes o la del mes pasado, ahora que estoy viendo. ¿Será la de este mes, no? Es que la de este mes sí que trae... Uy, es que estaban las dos, estaban las dos. Te trae la InStyle, la de este mes trae una mascarilla de colágeno. De todas formas voy a poner una foto por aquí. Pero te trae esta mascarilla de colágeno y en la portada sale la Paris Hilton y vale cinco euros. Sí, la revista más la mascarilla de colágeno. Que es esta que os enseño por aquí. Esta que le he hecho una foto yo, allí en la tienda. Pero yo me he querido traer esta, que me parece que es la del mes pasado, no me hagáis mucho caso. Que vale siete euros, vale un poco más. Pero es que te trae este limpiador de la marca Caudalie, que está valorado en más de 15 euros. Entonces me... lo veía como mejor. Lo veía mejor. El regalo sí, esta es la de septiembre. En verdad es de la de octubre. La de octubre te trae la mascarilla de colágeno. Pero yo me he querido coger esta, que todavía la tenían en el kiosko, porque me parecía el regalo bastante mejor. Pero bueno, yo os dejo la foto por pantalla, que sepáis que la de octubre trae la mascarilla. Pero si encontráis esta, la tienen todavía en vuestro kiosko, merece mucho más la pena el regalito. Porque es un gel limpiador que ya se me estaba acabando el mío. Es purificador natural, ácido salicílico natural, orgánico, aceite orgánico esenciales. En fin, que trae... es bastante buena, esta marca es bastante buena, es de... creada en París. Y se me acaba de terminar mi limpiador, que lo compro en Sephora y me ha parecido la ocasión perfecta para cogerme este. Pero no estaba segura si era la de septiembre o la... Y ahora al ver la foto, sí. La de este mes, la mascarilla, colágeno y una mascarilla hidratante con gel. Pero bueno, yo me he cogido esta. Voy a mirar por dentro si tiene algún tipo de muestrecita. Es que mirad los botes, merecen mucho la pena. Por lo que valen las revistas. A ver si trae alguna cosita más. Trae mucha moda, mucha vuelta al cole. Belleza, cremita, maquillaje. Y no, no trae más muestras. Bueno, pues deciros que eso, que la de mi trae, yo me he cogido de la del mes pasado. Pero la de este mes trae la mascarilla, gol de colágeno. Luego, ¿qué estaba más? Ahora os sigo enseñando las que yo me he traído. Estaba la Marie Claire, que la estaréis viendo por pantalla. Que este mes traía una BB Cream. En mi kiosco estaba el tono 02, pero no sé exactamente si es más oscuro o más claro. Te traía un suplemento de muy estar bien. Como la revista es muy interesante. Es como un super pack de otoño. Y la revista es como de alimentación. Cosas sin gluten y tal. Y también te traía de la marca Suavinex dos mascarillas para niños de 3 a 5 años. Y la verdad es que yo ya eso no la he cogido porque los regalos no me llamaban mucho la atención. Digo, la BB Cream, si no es mi tono de piel, como que no. Y la mascarilla pues ya no es obligatoria en los coles ni nada. Y me parece un poco, el regalillo, un poquito absurdo. Pero bueno, esta tiene un precio, a ver si lo veo. De 5,99 y solo pone que solo en España. Pues nada, la Marie Claire. Especial niño, tal. El estilo regresa a la calle. Pues esa la tenéis por ahí. Luego tenían también, sacan siempre en septiembre, octubre, las suscripciones, los fascículos, ¿no? Si tanto sea de niños como de... Pues estaba el de punto de cruz, de todo, de cosas de Disney, muy chulas para los que os guste. Ya estaba la segunda entrega, 2,99. Y también teníais la primera entrega que salió en 1€ y merece mucho la pena porque trae el libro de Mini. O sea, de Mini no, de Disney. Y son coleccionables para tener todos los libros. Y te trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 billos de hilo de bordar que merece mucho la pena. Y la tela para bordar un cuadrito. Así que merece mucho la pena, tanto el del mes de septiembre como la del mes de octubre. Que ya es para ir cogiendo todos los fascículos de suscripción, ¿no? Luego también para niños pequeños estaban los cuentos clásicos como también coleccionables. La segunda entrega por 3,99 y es el título de Blancanieve y los 7 enanitos. Eso para los niños. También estaba la El más El Decoración. ¿Qué te traía? No me la he comprado porque mi kiosco no estaba, todavía no había llegado, no sé por qué. Te traía, pues eso, la revista El Normal más El de Decoración, la edición de decoración. Y te traía dos labiales de regalos. Que los regalos también están muy bien, pero mi kiosco no estaba. Si no me lo hubiese traído también. Y la Clara, que tampoco había llegado. Pues eso, la nueva revista que a mi kiosco tampoco había llegado. ¿Cuál sí me he cogido? Aunque no traía regalos, bueno, sí, te traía un regalo. La Cosas de Casa, porque me encanta la decoración, sabéis, las que me conocéis, seguís mis videos, mis blogs y todo. Me encanta el tema de las casas, el tema de la decoración. Es un mundo aparte que me encanta mucho. Vale 4 euros y te trae dos revistas en el pack. Te trae la de Cosas de Casa y Cocina Fácil de Lectura. La voy a abrir con vosotras. Y la vemos. Pues mirad, trae estas dos revistas. La de Cosas de Casa y la de Cocina Fácil de la marca de la revista Lectura. Cosas de Casa. Es una revista que suele salir económica y te pone, por ejemplo, ahorran el seguro de hogar hasta un 80% en calefacción y luz. Trucos para ahorrar. Cómo ordenar sin esfuerzo. Cocina y baño siempre recogidos. Qué tirar y guardar en cada habitación. A mí me da muchísimas ideas, muchísima inspiración para luego haceros videos para mi propia casa, para que sea todo más funcional. Dice armario mini, así te cabra más ropa y más zapatos. Baños pequeños, 14 bajo lavabos que lo guardan todo. Renueva por poco, 13 trucos fáciles para dar look a la idea de tu salón. Es una revista que ya os digo, de decoración, de organización, te da un montón de ideas para espacios pequeños. Luego, muchas ideas de decoración y te dicen las tiendas donde puedes conseguirlo, el precio que tiene. A mí esta revista me encanta y me la suelo comprar casi todos los meses. Y para terminar con las revistitas de este mes, me he traído el caprichazo del día. Y es que yo esta revista la suelo comprar siempre, que casi nunca trae regalos. Pues la compro siempre, aunque no traiga regalos. Pero es que en esta ocasión traía un aromatizador de Rituals. Sí. La revista de este mes, de normal suele costar 6, 7 euros, 7 euros más bien. O 5 euros, pone 5 euros, 5, 15 en Canarias. Y esta vale 9, 9,15 en Canarias. Pero es que el micado de, o el aromatizador de Rituals, está valorado, o sea, su precio es 15 euros. ¿Vale? Entonces, la revista si te vale 6. Y te ha costado 9, por 3 euros, un producto que vale 15 me parece que está genial. Y yo la del 9 me la suelo coger. La edición navideña, todos los años me la cojo porque me encanta, me encanta, me encanta. Ah, mira, lo pone aquí. Valorado en 15,50. Elice tu aroma. En mi... En mi librería solamente estaba el aroma blanco, que no sé a qué huele. Está también en rojo y en naranjita. Nunca lo he probado. Estoy deseando de probar cómo huele. Lo quiero poner aquí detrás, en mi habitación. Pues para... Que huele a todo riquísimo. Te viene el mueble 5 euros de regalo. En todo el surtido de Rituals por compra superior de a 25. Lo mismo. El mismo ticket que te venía en la... En la woman. Te viene también, que también tenía un regalito de Rituals. Te viene en esta, en la del mueble. Pues sí, me gusta mucho, mucho, mucho. El ambientador. El micado. Pues a lo mejor, si compro cualquier otro. Que mirad este que viene aquí. Si enfoca. Mirad qué bonito es el bote. Pues a lo mejor me lo cojo. Y 5 euros de descuento son 5 euros de descuento. Bueno, vamos a ver. Primero que todo, el regalo. El regalo. A ver cómo viene, cómo es el bote. Estoy deseando de probarlo. Y a ver cómo huele. Yo os contaré por stories. Que si no me siguen en Instagram. Te lo dejo por aquí. Os contaré si huele bastante. Cuánto dura, cuánto no dura. Bueno, nada más abrí el bote ya huele. Así que con eso lo digo todo. Este es el Ritual of Sakura. Leche de arroz y cherry blossom. Fragancia. El botecito es bastante... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Eh, madre! ¡Qué bonito es! O sea, me alegro mucho de haberme la cogido. Trae 70 mililitros. Y el bote es blanco. Que me va genial. Blanco y dorado. O sea, genial para mi habitación. Lo voy a abrir ahora mismo. El bote es bastante, bastante grande. Trae 70. Lo voy a abrir y le voy a meter las varillas. Y os digo exactamente cómo huele. Me encanta haberme cogido este regalo. Una ciertaza. ¿Por qué? Pues porque yo siempre compro esta revista. Suelo cogérmela porque me chifla la revista del mueble y me encanta. Las que os guste la decoración. Esa y la de cosas de casa. Son muy top esas revistas. Bueno, a ver si puedo abrirlo. Que esto viene súper, súper bien presentado. Aquí está. ¿Qué vais a hacer este viernes? Ponerme en comentarios. Hoy. Estamos a viernes hoy. 23. ¿Qué vais a hacer esta tarde? Yo creo que voy a salir con mi niña. Que tengo que... Quiero echar un vistacillo. Yo quiero ir a unos chinos de estos grandes, grandes. Que quiero comprar una tulipa para dos lámparas que me he cogido en alojado gato preto. Que ese vídeo os lo grabaré porque estoy allá en el centro comercial. Os lo grabaré más adelante. Y he cogido una ganga increíble en alojado gato preto. Si puedo abrir el taponcito que está súper duro. Pues le meto las varillas. Madre de señal. Madre. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? No, si al final yo me haré adicta a esto de ritual y estaré allí todos los días. Menos más que tengo dos tarjetas de 5 euros de descuento. Porque esto es lo que tiene probar las cosas. Buenas. Que luego te encantan. Pues ya está ya limitido yo. Las varillas. Esto trae bastante, bastante. Y no me digáis que no es mono. O sea, es buenísimo. Este olor me gusta muchísimo. Sakura se llama y es el botecito blanco. Al final me alegro que me haya tocado el blanco. Que estaba yo con pena del rojo y tal. Porque me va que ni pintado. Ahora cuando lo coloque allí voy a una toma de cerca porque es que me chifla. Y a ver la revista que la revista no me puede gustar más. Ahí os la enseño. Y dice. Especial cocina ideal. Cocina con plano y presupuesto. Las mejores fotos e ideas. Seis casas con luz y mucho estilo. Trucos para una casa más. Cogedora. Especial ahorro. 40 claves de luz, agua y calefacción para ahorrar. Siete baños con ideas para guardar. Chulísimo. Bueno, una idea. Unos muebles de Maison Dumont. Unos cojines de otoño preciosos. Que yo tengo muchas cosas que cambié y que pones todavía en mi casa. Que es muy grande. Y de aquí me cojo yo muchas ideas. Fundas de cama. Fundas de nórdico. Hay una preciosa que tengo que comprarle a las niñas para sus camas. Preciosísimo. En el corte inglés. Ay, qué guay. Pues te viene para coger ideas. Porque estuve ayer justo en el centro comercial y no vi ni sábanas ni fundas de nórdico por ningún lado. O sea, es muy complicado ya irte a una tienda y comprar esas cosas. Espectacular. Unas casas espectaculares. De aquí yo cojo y me inspiro muchas ideas para decoración, para textiles, sofáres. Que tengo... Quiero cambiar el sofá de un salón. El mueble de la tele. Los cambios los iré haciendo poquito a poco. Pero de aquí voy cogiendo muchas ideitas de qué es lo que quiero. Y cuando lo... Pues ahorro un poquito y lo tengo claro. Pues lo busco. Muy recomendable. Pues nada, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy de los regalos de la revista. Espero que haya gustado. Regalos muy top. Muy top. Que merecen mucho la pena. Estoy encantada. Es que me está ambientando ya el olor de toda la habitación. Me encanta. Y nada, chicas. Que feliz viernes a todas. Ponme en comentarios si vais a picar con alguna revistilla. Si os ha gustado algún regalo. Que la verdad es que merecen mucho la pena. Y nada, pues que si te gusta este tipo de vídeo, déjame un dedito arriba. Si no estás suscrita, te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Que de normal subo vídeos jueves y domingo. Pero como hoy viernes, pues tienes que activar la campanita para que el YouTube te avise cuando suba un vídeo fuera de los días normales. Y que nos vemos muy prontito en el vídeo del domingo. No te lo pierdas. Un besazo y... ¡Chao!